Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. El programa del día de hoy lo vamos a dedicar a hablar de la cerámica y el vidrio, productos espectaculares que están muy de moda. Cualquiera de estos productos que a ustedes les guste, recuerden que tenemos página web, la encuentran haciendo clic en el enlace de abajo. Tenemos despachos dentro y fuera del país y este canal es muy importante porque ustedes ahí pueden hacer sus comentarios y sus sugerencias. Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la cerámica y porcelana. Este producto se está imponiendo a nivel mundial por su color y por sus formas y su tamaño. Es un producto súper lindo, se los recomiendo para que puedan decorar todos sus accesorios, su joyería armada. Como vemos, encontramos en nuestra página y en nuestras tiendas, van a encontrar gran variedad de este producto. Pueden ver los colores tan lindos que tiene. Lo más lindo de este producto es que es pintado a mano. Entonces, como pueden ver, las pulseras que tengo en este momento, las he adornado con, por ejemplo, cada pulserita con una sola pieza. Entonces, ya están ustedes si quieren colocar varias de estas piedritas en un solo accesorio. Le da un toque romántico, le da un toque elegante, le da un toque muy lindo, muy fresco, a todas las piezas que quieran elaborar con él. Encontramos ovales, aquí podemos apreciar unos, estos son de 16 x 13 milímetros. Podemos encontrar piezas desde 14 milímetros hasta 6 milímetros. Entonces, les recomiendo que se invitan a nuestra página www.variedadescarol.net y puedan navegar en ella donde van a encontrar muchas, gran variedad de este producto. Y también en nuestras tiendas. Aquí les muestro esta forma Pandora, que también la vamos a encontrar en cerámica. Miren cómo es de linda, es bien bonita. Recuerden que es pintada a mano, lo que le da un valor agregado a este producto. También encontramos, podemos realizar unos aretes muy bonitos, como estos. Combinándolo con otros elementos, como los links. Miren cómo se ve lindo. Tenemos este, o también estos otros areticos en topito. Y como ya les había mostrado anteriormente, estas pulseras. Pero ustedes pueden poner a volar su imaginación y adornar todos sus accesorios con este lindo producto. Bueno, ahorita vamos a hablar del vidrio. El vidrio, este vidrio que tenemos acá, es una alternativa más económica para poderle dar un toque de brillo a sus accesorios. Podemos encontrarlos en diferentes formas. Los vemos aquí como rombos de varios tamaños. Aquí vemos una gama muy linda de azules. También los tenemos en lágrimas. Las tenemos con facetas o sin facetas, como vemos aquí, unas lágrimas lisas. Como les digo, es una alternativa más económica y muy linda para darle un toque de brillo a todos sus accesorios. También encontramos formas grandes, faceteadas, muy bonitas. Y también encontramos aquí unas formas más pequeñas en rondelas y también redondas. Recuerden que todos nuestros productos y todos estos productos que les estamos enseñando los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net y en nuestros puntos de venta. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden dejar todos sus comentarios debajo del video, darnos sus sugerencias y darles like. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.